Los miembros de la familia en español. El marido, el esposo, la mujer, la esposa, los hijos, la hija, el hijo. Los abuelos, el abuelo, la abuela, los nietos, el nieto, la nieta, el tío. La tía, el primo, la prima, el sobrino, la sobrina. Los suegros, el suegro, la suegra. El ierno, la nuera. El ierno. El ierno. El ierno. El ierno. El ierno. El ierno.